de Arroyo Pereira. Para el ISO presentaremos a quien nos acompaña esa tarde, agradecer la presencia y presidente de este importante evento, nuestra presidenta municipal, la maestra Teigo Tierres. Asimismo, nos acompaña quien es el secretario del honorable ayuntamiento, Alfredo Chávez. Agradecer la presencia de integrantes del cabildo Villalbarense, José Santos, Dorote Villalbazo, síndico. Valeria Tinto Ruiz, regidora. Sofía Peraltaferro, regidora. Adrián López López, regidor. Roberto Rolón Castillo, regidor. Nos acompaña también quien es el director general de desarrollo urbano, el maestro Juan Carlos Cazañedo Ortiz. Agradecer la presencia de quien es presidente del comité de barrio de M. Diegue Sur, Gabriel Montes Larios. La arquitecta Marta Rangel, directora de construcción de obra. Y por supuesto, nos acompañan quienes están haciendo un trabajo, un esfuerzo conjunto para llevar a cabo estos trabajos de desasol y limpieza sobre el arroyo Pereira, y me refiero al ingeniero Julio Lugo Barriga, de la Cámara Nacional de la Construcción en Colima. También agradecer en representación dirigirió Carlos Alcedo Munguía, que es de la Canadé, Vincolima, el Echui Cárdenas. Y obviamente saludamos con mucho gusto a los agremiados de estas dos cámaras empresariales, la CEMIC y la Canadé, gracias por acompañarnos. A las y los vecinos que están con nosotros, muchísimas gracias por su presencia, al igual a las y los funcionarios, muchísimas gracias por estar con nosotros. En este momento tendremos una importante explicación de motivos a cargo de quien es el secretario del honorable ayuntamiento, Alfredo Chávez. Muy buenas tardes, tengan todas, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, agradecer infinitamente la atención que han dado a la invitación que la presidenta municipal emitió para estar presentes en este importante evento, agradecemos infinitamente a la CEMIC, a quien lo representa, Julio, con todos los agremiados que se encuentran aquí presentes, igual a Chuy, gracias por parte de la Canadé y de la misma manera, a quien nos acompaña por parte de la Cámara, a los medios de comunicación, importante su presencia, agradeciendo infinitamente el hecho de que sean el canal ideal a través del cual el gobierno municipal comunica a la sociedad villalvarense y a la sociedad en general, todos los trabajos que venimos realizando en beneficio de la ciudadanía. A funcionarias, funcionarios, vecinos de esta colonia, agradecerle su presencia. Hoy nos convoca aquí la posibilidad de dar arranque a una de las obras más importantes que va a realizar el gobierno municipal conjuntamente con la CEMIC y conjuntamente con la Canadévi en este arroyo Pereira. Un arroyo que durante el temporal de lluvias genera muchos problemas, problemas que tienen que ver con el cauce del río que crece durante este periodo y que ha generado inundaciones y que particularmente en algunos puntos de la ciudad, atenta contra el patrimonio de las familias villalvarenses y contra la integridad física también de los ciudadanos. En ese sentido, hubo un acuerdo importante, un acuerdo con ambas cámaras para poder conjuntamente llevar a cabo estos trabajos. La presidenta encabeza esta gestión y hemos tenido la generosidad por parte de ambas cámaras para sumar esfuerzos y estar haciendo estos trabajos de desasolve que permitirán garantizar precisamente las condiciones de seguridad y de patrimonio de todos los villalvarenses que habitan en el margen de este río. Presidenta, estamos aquí dando inicio a tu instrucción, pero sobre todo también haciendo patente el trabajo generoso y el trabajo colaborativo por parte de ambas cámaras que se suman a tu política de gobierno, a tu trabajo social, para poder generar las condiciones de seguridad de las y los villalvarenses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa importante explicación de motivos a cargo de quien es el secretario del honorable ayuntamiento, Alfredo Chávez. Ahora tendremos una explicación técnica de los trabajos de desasolve y limpieza sobre este arroyo Pereira que se van a llevar a cabo y para ello le cedemos el uso a la voz al director general de desarrollo municipal, el maestro Juan Carlos Cazañedo Ortiz. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos, presidenta, con su permiso, miembros del cabildo, distinguidos compañeros del presidio, la obra que se va a ejecutar en esta parte del río del arroyo Pereira, inicia en la parte norte a la lateral del tercer anillo, y culminaremos en la parte sur donde ya colindamos con el municipio de Colima. Los trabajos que se estarán llevando a cabo, me voy a acercar un poco porque se está perdiendo la señal, los trabajos que se van a estar llevando a cabo en este proceso es el poder acamellonar el resto de material que está excedente en la parte del lecho inferior del río para poder generar el volumen de cauce necesario durante este temporal que se aproxima de lluvias. Estaremos también retirando alrededor de poco más de treinta toneladas en colaboración y participación del área de servicios públicos, una serie de elementos que están dentro del río que darían un problema durante el periodo de este mismo temporal. Todos los trabajos se estarán realizando en la mismo, al mismo tiempo, a todo lo largo del río, a través de las cámaras, nos nos están apoyando a tener distintos equipos y poder estar logrando esta importante labor en un periodo de dos semanas. El poder lograr desasolvar este río que tiene muchísimos años también que no se había llevado a cabo. Entonces, así es como lo vamos a estar logrando. Es alrededor, presidenta, de más de dos mil metros cúbicos que se moverán de material inerte que se encuentra dentro de los ríos y que hacer estos trabajos permitirá que no tengamos ninguna complicación durante este temporal de lluvia. Es cuanto, presidenta, muchas gracias, buenas tardes. Carlos Castellano Ortiz, por esta importante explicación técnica de los trabajos a realizarse sobre desasolva y limpieza en este arroyo pereira. En este momento le cedemos la luz a la voz a quien es el presidente del comité de barrio de aquí de Mediegue Sur, nuestro amigo Gabriel Montes Larios. Buenas tardes a todos, pues muchas gracias, presidenta, por su apoyo, nos va a beneficiar a todos en esta colonia, el trabajo que están haciendo en conjunto con todos ustedes, y pues muchas gracias, le agradezco de corazón. Muchísimas gracias al presidente del comité de barrio de aquí de Mediegue Sur por estas palabras. En este momento tendremos un mensaje también de quien es el presidente de la CEMIC en Colima, en Giron Julio, Lugo Barriga. ¿Qué tal? Muy muy buenas tardes a todas, a todos. Bueno, decirles que este tipo de acciones cuando nos presentan a organizaciones privadas, a la iniciativa privada, empresarios de la Canadem y de la CEMIC, pues definitivamente nos sumamos porque entendemos el compromiso que hay del gobierno municipal, primero con los ciudadanos, nosotros también somos ciudadanos, y después también con los empresarios. Entonces es un acto de reciprocidad que nosotros con gusto lo tomamos y lo hacemos nuestro, y queremos que se sepa porque muchas veces la ciudadanía dice, oye, ese tipo de obras, ¿cómo se hacen? Pues realmente no le van a costar al municipio, le cuesta la organización, que es muy buena, eso hay que decirlo, pero no le van a costar a los ciudadanos, es una obra que nuestros afiliados a ambas cámaras las hacen con mucho gusto, porque estamos comprometidos para que el gobierno que nos apoya, que nos toma en cuenta, también cumplan con los propósitos que tiene de gobierno con sus ciudadanos. Entonces, es un tema que como ustedes saben, cada vez hay menos recurso de parte de quien debiera hacerlo, que tendría que destinar recurso, que es la Comisión Nacional del Agua, pero cuando ya no hay ese recurso, pues la sinergia positiva que hay entre el gobierno y nosotros, creo que es donde se pueden cristalizar y hacer efectivo este tipo de temas. Entonces, felicitar a los miembros del municipio, al equipo, felicitar a nuestros amigos de la Canadévi, a mis afiliados de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, decirles que como esto, se pueden hacer muchas otras cosas cuando nos toman en cuenta, cuando el trabajo se queda para las empresas de Colima. De verdad, muchísimas gracias, estamos siempre atentos de las necesidades y de lo que nos proponga el gobierno. Felicidades, maestro. Muchísimas gracias al ingeniero Julio Lugo Barriga de la CEMIC en Colima. Ahora, con mucho gusto, también le se demuestra la voz al presidente de la Canadévi en Colima, ingeniero Carlos Auceto Munguía. Buenas tardes, perdón. Bueno, esto es un tema, no sé si ya me antecedieron con esos comentarios en la voz, pero este es un tema de corresponsabilidad. Nosotros desarrollamos en Villa de Álvarez y queremos ser congruentes y parte de todo esto es lo que queremos apoyar aquí al municipio y a todos los que viven aquí en esta zona, en la ribera de Río Pereira. Es nuestra aportación, lo hacemos con mucho gusto y pues nada, ojalá y en esta temporada de lluvia nos vaya bien. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Auceto Munguía de la Canadévi en Colima. En este momento le cedemos el uso de la voz para que nos deja un mensaje a nuestra presidenta municipal, la maestra Tey Gutiérrez. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. De verdad, para nosotros un evento muy importante y prioritario en nuestro municipio. Decirles que tuvimos el consejo de protección civil y ahí hicimos un compromiso que teníamos que buscar el cómo sí se podría desasolvar este arroyo pereira. Tocamos puertas, hay que decirlo, fuimos con Conagua, nos dijeron que no había la posibilidad de hacer esta actividad. Es por eso que tocamos la puerta y el corazón de dos cámaras empresariales que han sido excelentes aliados para la administración. Y es por eso que agradezco a la CEMIC la generosidad que tiene precisamente para ser equipo con nosotros, con todos sus agremiados, porque siempre Julio lo dice y lo dice muy bien. Es suma de voluntades de todos los integrantes de la cámara, de tal manera que nos ayudan precisamente con esa generosidad para poder desasolvar esta parte tan importante y reitero, prioritaria en nuestro municipio. Por supuesto, que Carlos Saucedo, con su cámara también, con Canadevi, nos ayuda perfectamente a hacer otra parte del desasolve, porque entendemos que solitos no podemos. No podemos porque son recursos, no podemos porque no tenemos la maquinaria suficiente, no podemos porque hay la voluntad, pero sin duda alguna, tenemos la generosidad de las dos cámaras empresariales que se suman precisamente para hacer este desasolve tan importante para nosotros. Es una actividad, de verdad, este desasolve, una actividad que no se hace desde hace más de diez años. Entonces ya se acumuló demasiado material y esto implica precisamente los taponeamientos que se hacen en diferentes lugares. Lo viven todas las personas que están en el centro de Villa de Álvarez, por la calle Independencia, cuando de pronto sube el agua por más de un metro y eso implica y complica el transitar de todas las personas que viven precisamente en esta calle y todas las personas que viven alrededor. Es por eso que agradezco infinitamente la suma de voluntades para generar esta condición y que no haya tantas inundaciones precisamente en nuestro municipio y sobre todo causadas por esa acumulación de materiales en el Arroyo Pereira. Gracias, gracias, CEMIC, gracias, Canadevi, y gracias a todos las y los integrantes de cada una de ellas por ser generosos para con el municipio de Villa de Álvarez. Muchísimas, muchísimas gracias. Este es el mensaje de parte de nuestra presidenta municipal, la maestra C. Gutiérrez. Fuerte el aplauso para todos ustedes, fuerte el aplauso para nuestra presidenta municipal. Invitamos ahora a nuestras autoridades y a la gente, a los vecinos que nos acompañan para llevar a cabo un banderazo de arranque ahí mismo en el lugar donde están, si podemos caminar más o menos un metro hacia adelante y podernos voltear, un metro hacia adelante y podernos voltear para que los medios de comunicación también puedan grabar. Ahí viene ya la maquinaria para llevar a cabo este importante arranque. Si estamos listos, a la una, a las dos y a las tres. Ahí está, de esta manera damos arranque formal a este trabajo de desasolva y limpieza sobre el arroyo Pereira. Fuerte el aplauso para la Canadevi en Colima, para la CEDIC en Colima y por supuesto para el honorable ayuntamiento que encabeza a nuestra presidenta municipal, la maestra Tey Gutiérrez. Tey Gutiérrez. Amigos de Archivo Digital, este es el reporte que nosotros le tenemos completamente en directo desde el lugar de la noticia. Como ya lo pudo usted observar, se inicia con este desasolva y limpieza del arroyo Pereira, esto previo pues al inicio del temporal de lluvias por parte del ayuntamiento de Villa de Álvarez que encabeza la maestra Tey Gutiérrez. Nosotros continuamos con más información en Archivo Digital.